Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Quiero empezar saludando a nuestro anfitrión, a Juan Luis, nuestro orgulloso anfitrión, reivindicativo anfitrión y amigo, por encima de todo. Saludo a la alcaldesa, al presidente de la Diputación, a la consejera, a los miembros de la Corporación Municipal del Delegado Territorial y a la representación del sector empresarial, tanto de la COE, de la Cámara de Comercio, del sector del transporte, de la Confederación de Empresarios de Salamanca y de tantos amigos que estoy viendo aquí, tantos y tan buenos amigos que nos conocemos desde hace tantas batallas distintas, políticas, deportivas, en fin, son muchas las cuestiones que nos unen. Porque hablaba Juan Luis del salmantinismo y yo me uno a él, porque haciendo más importante la ciudad de Salamanca, la provincia de Salamanca, hacemos más grande Castilla y León y desde Castilla y León queremos seguir construyendo nuestro país. Quiero también saludar a Padre Muiños, a Manolo, un buen amigo de todos los que estamos aquí, siempre pendiente de pedir, a Manolo, de pedir. Y cuando he visto a Juan Luis digo, pues como coja la palabra Manolo, hoy no acabamos, hoy solo rezamos, vale. Oye, yo dichas estas palabras, para desengrasar un poco el acto, como podéis imaginaros, me siento en mi casa, porque esta es mi casa. Y yo quiero decir que es muy gratificante lo que hoy impulsa, no la Junta de Castilla y León, impulsa a Juan Luis y todos los trabajadores que con él están. Y es gratificante comprobar en primera persona como una persona de Salamanca, es emprendedor, ha cogido el testigo de su familia, de su padre, quiere estar comprometido con Salamanca y pone en marcha un nuevo proyecto empresarial. La verdad es que tú eres muy conocido y eres conocido por muchas cosas, Juan Luis. Conocido por tu capacidad de trabajo, por llevar a lo más alto con tu hermano un negocio familiar. Lo has convertido, como bien has explicado, en un referente a nivel nacional, en todos los ámbitos, en el transporte, en el almacenaje, en la restauración, hemos tenido la oportunidad de comprobar esa división que te está proyectando en todos los rincones de nuestro país y, sobre todo, en el montaje expositivo de las obras de arte. En definitiva, eres un ejemplo para todos los empresarios y, sobre todo, eres un ejemplo de los empresarios que da esta tierra. Y algo de lo que nos tenemos que sentir especialmente orgullosos todos, quienes tenemos responsabilidades públicas, pero, desde luego, todos. Esta nueva fábrica de carpintería, ya la has explicado tú mejor que yo, dicotés del grupo Feltrero, está dotado con maquinaria más moderna, está dotado con una campa todavía muchísimo más grande, manteniendo las instalaciones originarias del polígono de Villares. Son más de dos millones de euros de inversión que, con el apoyo del Gobierno de Castilla y León, continúa con la apuesta del grupo Feltrero por la innovación, por la calidad y también por el servicio integral al cliente. Estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo. Aquí, en Salamanca, a lo largo de toda España. Y, por tanto, quiero decir que eso, las personas que trabajan contigo, Juan Luis, es el principal activo, el activo más valioso de la empresa. Y yo creo que tú estás impulsando un modelo de éxito a seguir que ha hecho que se te reconozca como la PyME del año, un reconocimiento más que merecido. Yo creo que hay que, recogiendo el testigo de la reivindicación, hay que insistir en que la movilidad y el desarrollo socioeconómico tienen que ir unidos, van unidos de manera obligatoria. Y este polígono, todo este entorno alrededor de la ciudad de Salamanca es un lugar estratégico. Pues bien, si tiene un lugar estratégico este polígono, todas estas instalaciones, pues yo creo que tenemos que seguir impulsando la vertebración de lugares como esto, porque permite la vertebración de la comunidad autónoma de Castilla y León. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León? Me lanzabas la reivindicación y yo te digo que en los presupuestos que esperamos que se aprueben antes de final de año, de cara al año que viene, se van a incrementar las cantidades destinadas a la logística y al transporte en un 158%, hasta los 50 millones de euros. Creo que es importante apostar por la plataforma logística intermodal en Salamanca. También las ayudas para la renovación de la flota del transporte las vamos a duplicar hasta llegar hasta los 30 millones de euros, 99 millones y pico. Y vamos a destinar algo especialmente relevante en el mundo actual. Si queremos apostar por la innovación, si queremos apostar por el futuro, por la modernidad, por la generación de nuevas oportunidades, tenemos que apostar por la digitalización. Y ahí vamos a destinar de cara al año que viene 5 millones y medio de euros, Juan Luis. Por tanto, yo creo que son algunas líneas especialmente relevantes que van a ayudar, no paliar totalmente, pero sí ayudar al sector de la logística y del transporte, sobre todo para afrontar desafíos futuros. Concluyo. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de comprobar cómo en Salamanca hay empresas que son capaces de seguir apostando por esta tierra, de seguir creando empleo, de seguir creando riqueza, de seguir creando oportunidades, porque Salamanca es una tierra de acogida, Salamanca es una tierra de oportunidades. Y yo ahí quiero lanzar un mensaje claro, firme, contundente. El Gobierno de Castilla y León vamos a estar siempre del lado de los empresarios y del lado de los trabajadores, de quien quiera crecer, innovar, instalarse en Castilla y León. No entiendo mejor forma que apostar por una tierra, si no es creando empleo, creando riqueza, desarrollando proyectos empresariales como el que hoy nos convoca. Feltrero, Juan Luis, tu familia, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Aplausos. ¡Gracias!